El golpe que dio la Fiscalía al patrimonio de una estructura de venta ilegal de chance. Siete bienes que harían parte del patrimonio de una estructura dedicada a la venta ilegal de chance ahora están en manos de las autoridades. La Fiscalía les impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio. Se trata de cuatro inmuebles urbanos y tres vehículos cuyo avalúo supera los 1.600 millones de pesos. Estas propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por la Dijin de la Policía en Dosquebrada, Rizaralda, Chinchina Caldas, Caicedonia, Valle del Cauca y Chaparral, Tolima. Asimismo, se estableció que producto de los roles y ganancias obtenidas presuntamente alcanzaron a extender su actuar delictivo a Valle del Cauca, Tolima y Huila. Las personas a quienes les fueron afectados sus bienes fueron condenadas por delitos como ejercicio ilícito de la actividad monopolística de arbitrio rentístico, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Estos bienes fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, para su administración. Estos bienes fueron entregados a la empresa Lesтом